¡Suscríbete al canal! Muy bien, tío. Muy, muy bien. ¿Tú qué tal? Yo bien, tío. Tengo una nueva novedad, tío. No me he comprado... Bueno, una nueva novedad es un poco redundante, ¿no? Ajá. Pero no me he comprado guitarra. No sé si tú... Yo creo que tú sí. No sé, ahora me contará. Ahora te cuento. Pero me he comprado un pantalón de pijama de campana, tío. ¿En serio? Sí, te lo juro. Pero esto ya es vicio, ¿no? Porque realmente el pantalón de pijama en campana no sé si sería... ¿Calcedonia? Sí, tío. Nos tienen que promocionar, tío. Yo creo que deberíamos llamar ya al señor Calcedonia y decirle... Oye, mira, te estamos haciendo aquí una promoción que no es justa, tío. Mándanos mínimo... Yo qué sé, tío. De cada color, a cada uno. Algo, tío. Unos vaqueros, algo. Claro. Oye, y ese pijama... Cuéntame más, tío. Ahora estoy interesado en ese aspecto. Bueno, me dijo la chica... Bueno, esto no es un pijama. Esto creo que dijo que era un joggy o algo así. Un jogger. Joggy... No sé cómo era, tío. No me recuerdo la palabra. Y digo, bueno, para mí es un pijama, tío. O sea, un pantalón para estar por casa. Lo único que se marca demasiado... Mis partes nobles, tío. Es un poco paquetoni. Claro, tío. Bueno, tío. Pero es cómodo. Es que estoy pensando que este es un podcast de guitarra, tío. Sí, es súper cómodo, tío. Bueno, tío. Bueno. Y poco más. Bueno, nada. Se puede decir. Se ha confirmado que... Empiezo en enero la preproducción del segundo disco de Sarria. Muy bien. Y eso es una muy buena noticia. Genial. Y yo sé que tú tienes una novedad bastante suculenta, ¿no? Bueno, tengo aquí... No sé si se ve. A lo mejor... ¡Oh! Nacho Guitars, ¿no? El... Me llegó. Enséñalo, Tony. Enséñalo. Tengo aquí... No sé si... Para la gente de Spotify. Tenéis que ver esto en YouTube, tío. Esto es una Nacho Stratocaster. Hardtail. Hardtail. Que no tiene puente. Me encanta. Sería como un Aztec Gold. Aunque, siendo la guitarra de Valencia, Nacho me dijo que era Albufera Gold. Lo cual me hace todavía más gracia. Bueno, pues se mola, tío. Y... Sí, muy guay, tío. Tiene un mástil en V. Tienes que probar este mástil. Es el mástil en V más en V que he visto. O sea... Aquí, en el traste 1e, es como si le hubiera... Como si te hubieras dado un chichón en la cabeza y tuvieras un boño. Pero me comentaste que era como muy cómoda, ¿no? Muy cómodo. Tú sabes que yo no soy muy tiquismiquis en cuanto a specs de guitarra, ¿no? Que si es en V, que si el perfil, que si tal, ¿no? Pero cuando empecé a probar esta guitarra me di cuenta de algo que a lo mejor tú también te has dado cuenta antes que yo, ¿no? Que es que con esta guitarra sí que llego bastante guay a poner el pulgar por encima, tío. Y entonces creo que voy a vender todas las guitarras y comprar solo guitarras en V a partir de ahora. Bueno, Clapton, la famosa Clapton, la Blackie, era con un mástil en V bastante también pronunciado. Bastante marcado, ¿no? Este está muy marcado y me ha resultado muy, muy cómodo, tío. Y la guitarra, si no la habéis visto, tiene el mástil, el mástil es increíble. O sea, todo el rey del cuerpo es muy guay. El aging, ya pondré alguna foto, edición, de que se vea un poco y de tal. Pero, ¿sabes lo que me ha sorprendido mucho de esta guitarra? Y ahora sí que ya que es un podcast de guitarra, aunque no sea del tema del que vamos a hablar hoy, me ha sorprendido mucho el sustain, tío. ¿Y crees que puede ser por el ser de Hardtail? Creo que... Que las cuerdas van a través del cuerpo. Yo creo que sí, porque es que es increíble. Yo, tú te das un acorde... Aquí no se va hoy, pero... Y suena en limpio durante mucho rato, mucho rato. En el vídeo... Creo que hiciste también un vídeo para los miembros del canal, enseñando la guitarra. Sí, hice un vídeo para los republicanos, sí, sí. Y dije esto mismo, ¿no? Que era como lo único que más me había sorprendido. Sí. Sí, pero tiene... Bueno, aparte de la Strato y la Tele, la Flying también es otra guitarra que pasa a través del cuerpo, las cuerdas. Y tú notas también ese sustain en la Flying, ¿o no? En mi Flying, mi Flying me encanta, pero no destacaría especialmente... O sea, no es algo que me llame tanto la atención como en esta guitarra, ¿no? Que sí que toco y digo, joder, vaya sustain, tío. Es que suena muy bien. Y una cosa, por ejemplo, que sí que voy a comentar, que... Esta es mi primera Strato Hardtail. Es verdad que las Strato Hardtail no son... Fíjate que he dicho, esta es mi primera, ¿eh? Que no la última. Un detalle importante. ¡Uy, uy, uy, uy! No, pero quiero decir que no había tenido la oportunidad de... Luisito. Qué guapos. Es que un poco más me para la grabación. Claro, claro. Luego hacemos captura de pantalla, ¿no? Para el thumbnail. Decía que... Bueno, que nunca había probado... No sé si tú has probado alguna Hardtail, por ejemplo, Strato, ¿o no? Sí, probé el modelo Robert Cry. Robert Cry. ¿Y qué tal? ¿Te acuerdas, no? Bueno, me gustó, me gustó. A mí me gustan las Hardtail. Sé que hay gente que la odia, pero, por ejemplo... Yo me estoy planteando de que mi siguiente guitarra sea rollo como la tuya. 50, o sea, mástil de arce, sin mástil de arce y Hardtail, tío. Por tener otra sonoridad diferente a la Strato que tengo ahora. Pues mira, te voy a decir que yo, ya estando en casa con tu equipo que conoces y tal, y poder comparar un poquito, aunque yo no soy tampoco de... Súper metódico de comparar todo y tal. Pero bueno, sí que he comparado un poco. Te puedo decir que, mira, estas dos posiciones, sobre todo, las de arriba, o sea, para la gente que nos está escuchando, la posición de mástil y la posición... Mástil intermedia. Bueno, la intermedia, ¿no? La de que son las dos pastillas a la vez. Ah, vale. Suena, para mí, 99,9% Strato. O sea, es una Strato. Vale. No he notado, más allá del Sustain, que, bueno, que sí que tiene Sustain y tal, pero a nivel sonoro es una Strato. En la pastilla del medio diría que tiene como... es una Strato del 70%, como bastante... un poco más de ataque, he notado. Pero en estas dos, o sea, en la posición del puente y en la segunda posición, es una tele. ¿Sí? Es como una tele, pero... pero... es que no sé cómo llamarlo, como un poco más redondita, ¿sabes? Claro. Pero tiene el ataque de tele. Yo sé que hay gente que le pone como... no sé, una modificación o la forma de hacer la pastilla del puente, de las Strato. Pensaba que le pones puente, ¿no? No. En la posición del puente le hace como una modificación en la pastilla para que suene más a Telecaster. Más todavía. Sí, el fabricante Jess Loirello, o algo así se llamaba, te daba esa opción. A lo mejor esa tiene algo así, similar. O a lo mejor es por el tipo de... que están las cuerdas a través del cuerpo y te da esa sonoridad. No lo sé, no creo yo. Creo que estos son pastillas estándar de Strato y creo que te da esa sonoridad porque las cuerdas... Con la guitarra. Sí, creo que suena simplemente un poco diferente. Tiene como ese rollo como ese ataque y ese tuan de la tele, pero se nota... o sea, si tú la oyes dices... parece una tele pero no estarías 100% seguro, ¿sabes? Claro, pero qué guay. Entonces estás muy contento con ella, ¿no? Muy contento con ella, tío. Ya te digo, la tengo hace una semana y... Y Toni... ah, perdona. No, no, ya está. Que los cubre pastillas de baquelita, ¿no? Sí. Los knobs, no sé si se ve, pero también son rollos redondeados estilo 50. Sí, rollos 50 total, ¿no? Los detalles son muy guays, tío. Todo lo que hace Nacho la verdad es que es... Es increíble, tío. Qué guay, tío. Qué guay. Está guay que hablemos de Nacho. Uy, venga. Pero te digo, los gatos están... Es que tengo aquí la terraza, está lloviendo y ha cerrado la puerta, pero ellos ven una puerta cerrada y quieren salir, tío. La vida de los gatos es así, tío. Te digo que está guay. Ya lo veo ya, tío. En su sillón, no en el tuyo, en su sillón. Sí, su sillón, sí. Exacto. Te digo que está guay que hablemos de Nacho, porque hoy... ¿De qué vamos a hablar, Tony? Cuéntalo tú. Telecasters. Sí, señor. Ahí está, tío. Ah, qué bonita. Exactamente, tío. Hoy nos la han pedido varias veces. Es verdad que hemos hecho capítulos especiales de varias guitarras, ¿no? Y no habíamos hecho de tele. Y algunas personas decían, tenéis que hacer un especial de teles y tal. Yo tengo que decir... Haremos, haremos. Y lo estamos haciendo, ¿no? O sea, que el próximo lunes habrá especial de teles. Y yo tengo que decir que yo no me he considerado nunca un guitarrista muy de telecaster, a priori. Hasta que compré una y dije, now I get it, ¿no? Ahora lo entiendo, tío. Porque es una guitarrista muy atractiva para mí, ¿sabes? Siempre me ha gustado más una Les Paul, una Strato. A nivel visual estoy hablando, ¿eh? A nivel sonoro... Sí, estético, claro. Sí. A nivel estético. A mí me pasó algo parecido. Tengo un amigo y estaba, tío, la tele, tal, la tele. Y una vez estábamos haciendo la Jam Session. Mi amigo Fito, ¿vale? Por si estáis viendo esto. Fito. Fito y Fiti Paldis. Fito. No, otro Fito. Fito de ronda. Y él tiene la tele, un rollo American. O sea, tampoco era un modelo súper grande, ¿no? Y me la dejó para la Jam y me dio un rollo tocando en vivo. Pero es que, claro, la había probado en tiendas o lo típico, ¿no? Y me dio, no sé, ese timbre tan especial que te da el puente y la posición central, que ahora lo veremos, ¿no? Y me pareció como una guitarra muy, tío, muy sencilla en el concepto. Dos pastillas, volumen, tono. O sea, y tiene mogollón de sonido, muy versátil. O sea, para mí es como la madre de las guitarras, tío. Eléctrica. Bueno, lo es, ¿no? Y hoy haremos un poco de Wackapedia también, contaremos un poco de la historia, obviamente, como ya es costumbre. Yo, simplemente comentar antes de empezar con la historia y con todo y meternos ya en el tema. Para mí era una guitarra, cuando era joven, ¿no? Que yo relacionaba mucho con el country. O sea, me refiero, para mí, cuando tenía 15, 16 años, era como una guitarra muy de eso, de tuangui, muy americano, tal. Yo en ese momento tampoco, a mí me gusta el country, pero no estaba metido 100% en el country y me atraían otras guitarras, pues eso, como la Les Paul, como la Strato y tal, por, simplemente, como siempre decimos, porque al principio te atraen las guitarras que tocan tus ídolos. Por la estética, claro, sí, sí. Yo me quería comprar la Les Paul por Jimmy Page, pero... Exacto, exacto. Que luego hablaremos de Jimmy Page, que al final el primer disco estuvo grabado con una telecaster y todo el rollo, pero bueno, eso ya llegaremos ahí, ¿no? Y luego me di cuenta cuando yo era muy fan, sigo siendo muy fan de Richie Cotsen, y Richie Cotsen tenía una telecaster, tiene, una telecaster Signature, Sunburst, muy bonita. Sí, con arce así flameado, ¿no? Sí, bastante flameado, un Sunburst guapísimo, un mástil muy gordo, muy gordo, y bueno, como fan de Richie Cotsen, un día me la compré, y en ese momento dije, hostia, pues sí, sí, mola, porque es una guitarra, si no es la guitarra más versátil, debe estar ahí. O sea, al contrario de lo que yo inocentemente pensaba de guitarra de country, con esta guitarra, luego hoy estamos enchufados, hoy tocamos un poco, puedes tocar de... Funky, puedes tocar rock, puedes tocar metal, tío, puedes tocar lo que quieras. Bueno, mira, por ejemplo, Tom Morello, ¿no? Tom Morello, John Fyfe, ¿no? También. Con John Fyfe, guitarrista de Marilyn Manson, que hay que decir, puedes tocar un poco de todo. Pero bueno, sí, sí, no. Y para mí es una guitarra que, con esto, funciona increíble, tío. Con un FUZ, en la pastilla del puente, como es una pastilla muy nasal y con mucho ataque, es que el FUZ contrarresta un poco ese brillo de la pastilla y es como la mezcla perfecta, sobre todo a Germánio, tío. Como me encanta, tío. Luego, a ver si podemos demostrarlo, tío. Bueno, pues si quieres, para entrar en materia, hoy no tenemos mucho tiempo. Bueno, Guacapedia. Vamos a darle a caña. Guacapedia, Guacapedia, Guacapedia. Eso estará grabado con tele. Guacapedia. Guacapedia. Siempre me hace gracia, tío, la voz esa del final. Maravilla. Claro, lo que tú decías, ¿no? Justamente esta canción parece hecho a posta, ¿no? Pero está grabada con una tele y justamente es estilo country, quiero decir. Claro. Y además estará grabado con esa tele, ¿no? Sí, porque esta es la única tele que tengo ahora mismo. Que es, joder, es que hoy va a aparecer capítulo patrocinado por Nacho. Pero realmente esto es otra Nacho. Y mucha de la información que hoy voy a dar viene de este libro que si no lo tenéis os recomiendo 100%. Que se ha sacado de, que se llama The Blackboard Book. Vale, pero ese libro a mí me encanta, lo vi en tu casa. Sí. Pero es muy difícil de conseguir o es simplemente expensive? Este libro es ambas cosas, tío. Yo creo que se puede conseguir, pero hoy en día es caro. Esta historia no la tengo muy clara realmente, pero básicamente Nacho, Nacho Baños, es el que hizo mi heart tale. Y para quien no lo conozca, ¿no? Nacho Guitars, por si queréis buscarlo. Es el que me ha hecho la tele también, o me hizo la tele en su día. Y es el, realmente el tío es muy conocido. Ahora por sus guitarras bastante conocido. Gente muy famosa desde Billy Gibbons a, yo que sé, Julian Lash, ¿no? Muy conocido. Brad Paisley. Muchísima gente muy top lleva sus guitarras, ¿no? Ryan Wariner, que es el hijo de Steve Wariner, que es un guitarrista de canto y muy famoso, también lleva sus guitarras y tal. Y el padre también, Steve Wariner. Pero la cuestión es que él se hizo muy famoso porque, digamos que fue un gran investigador de lo que eran las Black Wars, que ahora diremos lo que son, las telecasters, ¿no? Fue buscando por todo el mundo todas las que pudo encontrar, las documentó, hizo este libro que es lo que te decía, ¿no? Es brutal, tiene un montón de fotos detalladas, no sé si se va a ver, pero de todas las, número de serie, modelos, tal, es decir. Eso es como un The Beauty of the Burst, pero ya súper tocho. Pero tocho, ¿no? Y entonces, creo que la historia va así, si no Nacho ya desmentirá esto, pero creo que Fender le compró el libro, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, Fender le compró los derechos del libro, o le compró el libro, lo que sea, y entonces ahora creo que el libro es de Fender. No sé si se puede comprar a través de Fender, pero... O sea, para que Fender, la marca de la que tú has investigado, coja y te compre el libro o te dé... O sea, sé que hubo una relación ahí con Fender, ya exactamente la historia no me la sé, pero bueno, que es un libro muy buscado y ahora... A lo mejor costará 500 euros el libro, a lo mejor, 400, 600... Si vas a Reverb, seguro que hay alguno por 1100, pero Reverb ya sabemos que los precios están ahí... Se inflan a tope, ya de que sí. Exacto, tío. Entonces, bueno, es un libro muy interesante que tiene muchísima información que, para los que no tengan la suerte de tener el libro, pues que yo ahora voy a intentar resumir un poco para la gente... Y condensar toda la historia de la Telecaster, ¿no? Sí. Claro. Bueno, pues corría los años 40, ¿no? Empezando en materia. Y el señor Leo Fender tenía una tienda en California, Fullerton, donde se dedicaba a arreglar radios y también a hacer lap steels. Por lo cual ya era un tío bastante conocido, Lucier, que ya era, digamos, entre los músicos de la zona, un tío reconocido y que le iban, entre comillas, bien las cosas, ¿no? Entonces, en aquel momento, la guitarra eléctrica ya, digamos que ya existía, no fue el inventor como tal, ¿no? Porque ya había... Gibson, por ejemplo, ya hacía guitarras ES. Sí, de caja, ¿no? Sí, con pastilla y tal, con lo cual ya estaban electrificadas. Sí, la típica L5, ¿no? Y cosas así, la que llamaba Wes Montgomery y todas esas cosas. Sí, la 175 creo que también es un modelo muy conocido, ¿no? ES viene de Electric Spanish, por cierto. Sí, lo sé. Vas a mirar ahí, ¿qué vas a mirar? Estos son, bueno, esto es un catálogo de los 90 que le tengo mucho cariño, tío. Pero no, estos típicos modelos... Exacto, exacto, esos modelos que son como guitarras españolas con un cutaway y con una pastilla, básicamente. Por eso se llaman... Oh, este, mira, mira. La Super 400, la L5... Mira, por ejemplo, esta guitarra. Guitarras para hombres, tío. Exacto. Bueno, por favor, que nadie me lo interprete. Es que ahora, para gente muy grande, tío. Y para gente que estudia. Claro, porque yo... Son guitarras de jazz. Claro, sería para... O sea, no te veo ni a ti ni a mí con esas guitarras, tío. Me encantan. Me encantan, tío. Danos 10 años más. Ya ves. Cuando peinemos canas, tío. Podrías ser pioneros, pandanales de campana y guitarras de caja, eh. Cuidado. Bueno, creo que Clapton ya llevaba, tío. Siempre se nos adelanta, tío. Siempre se nos adelanta. Ya. El tema. Años 40, Leo Fender, esto ya se ha inventado, tal, no sé qué. Pero el tío ve que hay como... Bueno, como hueco para mejoras, vamos a llamarlo así. Y el tío decide empezar a hacer prototipos año 49, 48, 49, cerca de los 50. De lo que vendría a ser la guitarra que cambiaría el mundo de las guitarras eléctricas para siempre. Y que es la primera guitarra... De cuerpo sábado, ¿no? Sí. Masivamente producida, que vendió un montón y tal, que fue la Telecaster, ¿no? Entonces, luego de edición voy a poner algunas fotos. Año 49 el tío crea el primer prototipo, que seguro que has visto que es blanco, ¿vale? Sí, negro. Sí, no, bueno, es blanco con el golpeador negro. Ya conforma lo que es la Telecaster, ¿vale? Se me duele, me encanta, tío. Pero el Head viene del Lab Steel directamente, se llama Snake Head, en castellano Cabeza de Serpiente, porque visto desde arriba aparece un poco Cabeza de Serpiente, y tiene como Gibson... ¿Tres y tres? Tres y tres, exacto. No tiene los seis en línea. Esa guitarra, por cierto... Y tiene los controles de aquí, ¿no? Tiene los controles colocados en vertical de una forma que luego cambiaría y tal, ¿no? Esa guitarra, por cierto, estaba hecha de pino y de dos piezas, rollo sándwich. O sea, las primeras historias que hizo él era de pino, rollo sándwich, y luego decidió cambiarlo por Ash, que si no me equivoco en castellano es Fresno, ¿no? Fresno. Fresno, vale. Exacto. Bueno, sin adelantarnos. Entonces, él, ¿qué pasaba, no? Que empieza a pasearse por... Iba a decir Jams, por Jams imagino que no, pero bueno, por todas partes, a dejar esa guitarra, a guitarristas que durante el break la aprueba, no sé qué, le dan el feedback, los prototipos van avanzando, y entonces, de repente, cambia lo de los seis clavijeros a poner seis en línea, en vez de tener tres y tres, ¿vale? Cambia los controles y los pone como los conocemos hoy en día, ¿vale? Y todas las guitarras, los prototipos, empiezan a ser negros, y eso no sé si lo sabías, negros con el golpeador blanco. Ah, no lo sabía. No así, sino que las primeras teles que se hicieron, que no se vendieron, ¿vale? Pero eran negras, de hecho, en el libro de Nacho hay fotos, ¿no? De la fábrica en esa época con un montón de cuerpos, estoy hablando de años 50, ¿eh? O 49 largos, principios de los 50, con cuerpos negros, ¿vale? Entonces, año 50, el señor Leo Fender decide hacer esta guitarra con varias cosas que, como decía, cambiaría en el mundo, ¿no? Lo primero de todo es esto, o sea, mástil atornillado. Lo que hoy en día nos parece una tontería y algo muy obvio, en aquel momento no se hacía así, sino que todos los mástiles de la Gibson, obviamente, están encolados, ¿vale? El tío pensó... ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué hizo esto? Claro, porque el tío pensó y dijo, vale, primero de todo, porque esto es más barato, ¿vale? A garantar coste, al final Fender era una empresa que lo que quería era obtener beneficios, como toda empresa, lo cual está bien. Pero el tío aparte pensó que era mucho más cómodo para los músicos, porque si algo le pasaba al mástil, ¿vale? Tenías que retrastearlo, tenía un golpe, era mucho más fácil coger la pieza, quitar el mástil y poner un mástil nuevo. Y poner el otro nuevo. Claro, o sea, no tener que arreglarlo, bla, bla, ¿no? Además, los primeros prototipos, años 50, cuando ya empieza a venderlos, los vende sin alma, ¿vale? Ah, de verdad, de verdad. No tenían alma. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando los mástiles se torcían, tal, no sé qué, él cogía y te cambiaba el mástil y punto, ¿vale? Directamente, ¿eh? Exacto, directamente. Luego había varias cosas más, por ejemplo, el hecho de poner tres selletas, ¿no? Que eran de, perdona, de latón, puede ser, al principio. De latón, sí. Las mías estas son de latón. Vale, las mías también son de latón. Que te permitían, digamos, hacer un ajuste un poco más preciso, ¿no? Aproximado. Un poco más aproximado y tal, ¿no? Entonces, año 50, el tío saca este modelo, ya empieza a comercializarlo y se llama Squire. ¿Vale? Squire, él, que estaba asociado con... Creo que era Randall, ¿no? ¿Puede ser? En ese momento. Puede ser. Estaba asociado con otro tío que le dice, oye, pero en vez de hacer esto así, vamos a no ponerle la pastilla del mástil para abaratar un poco más los costes incluso y ya que es nuestro primer modelo, empezará a vender a saco, ¿no? Entonces, al final son las famosas Squires que yo, de hecho, tengo una aquí. Aunque tenga puesto lo de los vendors. Aunque, bueno, esta no sería muy 50 porque obviamente es negra, tiene el binding y tal, pero bueno, sería, o sea, sin esto, lo que tendríamos, ¿no? El mástil sin pastilla y una sola pastilla aquí. Ahí está Lucky, ¿no? Hacía tiempo que no sabía de ella, ¿eh? Por cierto. O de él, de él, perdón. De él, de él. Es que está aquí, que ha llegado mi sobrina y se vuelve loco, tío. ¡Lucky! Abre, abre la puerta, abre la puerta. Ah, es que porque... Dale el hueso, dale el hueso. Es que quiere el hueso y no alcanza. Disculpad por este break. No pasa nada, tío. Es muy posesivo, tío. El hueso, ¿eh? Y los perros. Entonces, el tío empieza a vender Squires a saco, suele una pastilla, pasan varias cosas. Vale, Toni. Dime. Disculpa, porque si tú te fijas, la Squire tiene como selector de pastillas teniendo una. Sí. Y volumen y tono. Y es como, creo... Bueno, tú no sabes cómo funciona. Tú tienes cómo. Sí. En la Squire, arriba del todo, lo que tienes es esa pastilla pasada por un condensador que hace que la guitarra suene así. ¿Vale? En las primeras teles, aunque hubiera dos pastillas, también llegaremos a eso, también era así, ¿vale? En la de en medio tienes esta pastilla con el pote de tono activado. Es decir, que puedes oscurecerlo o no. Y aquí tenías esta pastilla que bypaseaba todo el volumen y el tono y iba directamente a low put. O sea, que tenía como más salida, más ataque y tal, ¿no? Sí, más salida y claro. Sí. Exacto. Eso era una Squire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El tío empieza a vender Squires, no sé qué, tal y cual. La gente se queja porque los guitarristas en ese momento, los músicos, viajaban muchísimo. Entonces, un tío de blues podía ir a Louisiana, hacer la gira y acabar en Toronto. Donde la diferencia de temperaturas es... Entonces, ¿qué pasaba? Que los mástiles se movían, tal y cual, ¿no? Y el tío, pese a que él no quería, al final acabó poniéndole un alma ajustable con un tornillo y tal y cual, ¿no? Entonces, pasa año 50. Año 51 se que se crea la Broadcaster. ¿Vale? Broadcaster. La Broadcaster. Que ya es con las dos pastillas, ¿no? Que ya es con las dos pastillas, tal y cual, ¿no? Entonces, la Broadcaster, por ejemplo, ese nombre viene porque en ese momento el Broadcasting, ¿no? La televisión y tal está muy en auge y entonces deciden ponerle la Broadcaster como algo moderno, algo, digamos, contemporáneo, por llamarlo así, ¿no? Bueno, dos pastillas, cuidado con esto, tío, porque en esas, aunque tuviera dos pastillas, ahí tenían pastilla, creo que era pastilla de mástil con el condensador, es decir, tenían un tono así, ¿vale? Sí. Aquí tenían la pastilla del mástil, ¿vale? Sí. Y aquí las dos. ¿En serio? No había esta pastilla sola y este tono no era un tono, era un blend de cuánto querías meter esta pastilla en esta. Ostras, qué curioso, ¿eh? Muy curioso, tío, y eso no cambió hasta años después, precisamente. Fíjate, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Año 51 creo que es, como iba diciendo, creo que es esa palabra, la Broadcaster, la que pone en problemas a Fender contra Gretsch, ¿no? Que Gretsch creo que tenía esa palabra... Sí, ya registrada, ¿no? Sí, hacía baterías o algo así y entonces Gretsch decía mandarle una carta amistosa, a Fender diciéndole, oye, tío, esta palabra que sepas que la estamos usando, por favor, deja de usarla y tal y cual. Entonces, Fender decide empezar a cortar aquí, no sé si aquí... A ver, este no tiene, ¿no? Pero pone Fender Broadcaster, ¿no? Entonces, Fender, en vez de cambiar los decals o los decals, el logo, lo que decide es empezar a cortar donde pone Broadcaster, ¿vale? Y solo pone Fender. Y solo pone Fender. Y esas son las famosas, que no se llamaban así, pero la gente como no pone nada, son las famosas Nocasters, que están año 51, que dicen que hay muy pocas y que están hoy en día valoradas por encima de 100.000 dólares fácil. Pero yo creo que la primera vez que fuimos a Emelan, vimos alguna, ¿Nocasters puede ser? Sí, sí vimos, hemos tenido la suerte de tener alguna ciencia. Sí, sí, sí. Pero había muy pocas. Pero era del 50 o así, por ahí, sí. Exacto. Finales de año 51, obviamente, el mismo tío que le puso el nombre, cara, no sé cómo se llamaba, pero no es importante, el mismo tío que puso el nombre de Broadcaster, dice, joder, la tele, ¿no? Sigue estando de moda, no sé qué tal y cual, Telecaster. O sea, que tele es por televisión. De televisión, sí, de televisión, tío. O sea, como algo contemporáneo, algo moderno y tal, que estaba muy de bonita, pensé que estamos hablando de año 51. O sea, no había Netflix. No había Netflix, no había... Claro. No estaba ni la primera en España, tío. Exacto. Entonces deciden poner... Eso no estaría, ¿No? No sé, no sé qué año empezó a retransmitir la primera, pero a lo mejor probablemente de esa época. Deciden poner el nombre Telecaster y toda esa época, todas esas Telecasters se llaman Black Wars, porque aunque los prototipos, como he contado antes, eran pintados en negro, al final deciden pintarle este color Blond, ¿No? O Butterscotch, que es como lo llaman los Yankees a esto, y con el golpeador negro, ¿Vale? Tony, perdón. Es que, tío, perdón, es que te interrumpo. No, no, no te has engañado. ¿Sabes por qué ese color, tío? ¿Por qué Butterscotch? Sí. Ilúmina. Es que lo escuché en un vídeo de Dariel Pozo, tío. A ver. Y era porque era el color de moda, la pintura de moda de los muebles de cocina de los años 50. ¿Sí o qué? Entonces, sí, entonces el tipo dijo, oye, me pintáis y empezó a usarla, tío, por eso. No lo sabía, tío. Bueno, sí que he leído que las primeras pinturas de los años 50, ¿No? De las Broadcasters, de las Squier, y a partir del 52-53, creo que cambian un poco. Sobre todo creo que es el lacado y tal, ¿No? Se desgastan diferente, amarillean diferente, relican diferente, ¿No? Pero no sé exactamente, hay un poco de cambio de color. Creo que las primeras Squier son un poco más amarillentas, y estas son un poco más mostazas. Más roncitas, ¿No? Sí, como mostaza, por llamarlo de alguna forma, ¿No? Bueno, año 54-55, siguen las Black Wars, pero ahí ya empiezan a haber cambios, ¿No? Se sacan las telecastes en color blond, ¿No? Las crema, con White Big Wars, ¿No? Que ya son exactamente como la que tienes tú. Sigue habiendo Mastil de Arce, y a partir de ahí, la historia de Fender, ¿No? En el 55 crean la Strato, y empiezan ya a avanzar hacia los 60. En el año, ya sabes, año 60 se crea el Mastil de Rosewood, eso ya lo contamos. Y a partir de ahí, tío, básicamente esa es un poco la historia de telecastes, tío. Y bueno, creo que las primeras son de Swamp Ash, esta es Swamp Ash, que es una guitarra que pesa 3 kilos, muy ligera. Sí, muy ligera, tío. Y después creo que en los 60 ya meten al ISO, ¿No? Puede ser, sí. Que son las famosas Custom, que ya tendrían el Binding y toda la pesca, y son guitarras también muy bonitas. Sí. Exactamente. Entonces, dime. No, 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 sigue, sigue, sigue tú, por favor. No, iba a decir, entonces, digamos que la Telecaster, desde el momento en que salió, o sea, salió la Squire, empezaron a vender, a años 52 la Telecaster le pega un pelotazo de la hostia y empieza a ser usada por... Por todo el mundo, ¿Sabes? Creo, creo recordar... Esto es como un... ¿Cómo se llama? Public address 2.0, ¿Vale? A ver, a ver. Pero creo recordar que en una revista leí que BB King fue el primer tío que grabó con una guitarra de cuerpo sólido y fue con la Telecaster en el 51 o 52, creo. O sea, que BB King la usó. Es muy posible. Es muy posible. Hombre, en esa época había, claro, todos los guitarristas famosos, yo qué sé, yo... Claro, es que estamos hablando de una época, tienes que tener en cuenta que no es como hoy en día, que tú hoy en día, yo qué sé, yo abro un foro, abro YouTube, y me entero de todas las noticias de todo lo que está pasando todo el rato, ¿no? Claro. En ese momento era como... Es otra historia, ¿no? Otra historia diferente. Otra historia total. Pero si tú estás ahí pasando por California y viene un señor llamado Leo Fender diciendo, tío, he creado esto. Tú, yo qué sé, creo que estás encantado de llevarte un prototipo de gira, de probar cosas nuevas, tal, no lo sé, a lo mejor no, a lo mejor la gente de esa época era, tío, no me marees, yo he venido aquí a tocar en mi club, ¿sabes? Claro, aparte que la... Fíjate, ¿no? La repercusión tan grande o la importancia tan grande que ha tenido esta guitarra, que parece una tontería, dice, bueno, la primera guitarra de cuerpo sólido, pero claro, esto hizo que ya pudieras darle la forma que uno quiere a la guitarra, ¿no? Y Gibson dijo, guau, entonces lanzó el Spore para un poco combatir a esta guitarra, después los modelos flying y tal, porque Ted McCarthy, que era el director de Gibson, dijo, tío, es que al ser de cuerpo sólido le podemos dar la forma que queramos, entonces por eso hizo la flying y la explorer y tal, ¿no? Claro, esa famosa guerra, ¿no? De Gibson, Fender, ¿no? O sea, Fender saca primera guitarra años 50, Gibson en el 52, claro, Fender, Gibson en el 52 saca la gold top, ¿no? La famosa gold top con el trapecio, diciendo, va, los de Fender, tío, son unos matados, fíjate, están atornillando, que para ellos era como una chapuza, ¿no? Atornillando un mástil aquí, no sé qué, nosotros lo hacemos el que, la curva a mano, el mástil en cola, y a cambio, Fender cogía y sacaba fotos de, por ejemplo, un tío encima de una telecaster entre dos sillas, con el tío aquí de pie, seguro que has visto esa foto, diciendo, ya, pero es que nuestras guitarras no se rompen, ¿sabes? Pues no se parten como vuestras palas, ¿no? Hubo esa guerra en plan de, tal y cual, o sea, igual que con lo de Gretsch, por ejemplo, que no deja de ser anecdótico que Gretsch mandara una carta a Fender para que dejara de usar ese nombre, y en el año 2002, la revancha... Fender compró Gretsch, ¿no? Fender compra Gretsch, o sea, entonces es como 50, no sé cuántos años después, ¿no? Ha tenido que, la revancha y tal. Pero bueno, hablando ya de, por ejemplo, de la versatilidad de esta guitarra, ¿no? Que decíamos antes, es que con esta guitarra, tío, se pueden hacer, todo el mundo asocia esto, o lo que yo decía antes, ¿no? El country, ¿no? Claro, o sea, un poco más, para que se vea. Con slapback, y... Ya tengo, a lo mejor, mucho gain, ¿no? Pero con el rollo... Y no tiene por qué ser así. Que va. O sea, esto está guay, ¿no? Que también, ¿no? Si quieres eso, o sea, esta guitarra te da ese sonido, vaya. Claro, te da ese rollo, ¿no? Que yo, por ejemplo, o sea, es una cosa que hago mucho en las teles, yo creo que tú también lo haces, que es, cuando quieres ese sonido, lo exagero mucho y pico como muy cerca de la selleta, ¿no? Sí, cerca del puente, sí. Ese rollo, ¿no? Pues estás tocando... ¿En sol o en la? Lo he hecho en la. Espera, que va a saturar, tío. Ah, has hecho el... El... Ah, has hecho... Sí, pero mientras suena... Tercera... Bueno, quinta no puede sonar, eh... Tercera, cuarta y sexta. Eso es Jimmy Page, ¿no? Jimmy Page total. Claro. Que tú sabrás más que yo de esto, de esta historia, ¿no? Pero que... Para toda esa gente que crea que esta guitarra es como muy country, muy blues... Que es verdad, por ejemplo, Maddie Waters, ¿no? También usaba una tele, ¿no? Maddie Waters. Famoso por... También que es una guitarra muy bluesera, Tony, tío. Es muy bluesera, pero... O sea, este riff está grabado con una telecaster. Ese riff... Es que... A ver... Cuando... O sea, Jimmy Page... Jimmy Page... Jimmy Page se empeña en hacer los Jarvis... Los New Jarvis... Que serían los Zeppelin... Y empieza a juntarse con gente, ¿no? A John Bonham, Robert Plant, John Paul Jones... Y... Y cuando deciden grabar... Como... Dos semanas antes o algo así... Les roban el equipo, tío. Y entonces... Jeff Beck... Les regala una telecaster del 66... Él recoge un supro pequeñito que tenía... Y... Y creo que tenía... Joder... Se me olvidaba... El... ¿Cómo se llama? El fuze este, tío... El... El Tom Bender. Tom Bender. El Tom Bender. Joder, Tom Bender... Son Ampli Defender. Sí, sí. El Tom Bender... Y con eso graba... El primer... Y con una... También su telecaster... Tengo alguna entrevista... Y él dice que está súper... Modificada... No sé, de los condensadores... O yo qué sé... Los valores, ¿no? Y como... Siempre buscando ese sonido pesado, oscuro y tal, ¿no? Que es un poco... Antagónico a la telecaster, ¿no? Pero... Sin embargo, él lo consigue, ¿no? Es la famosa... Primero le puso los espejos... Que seguro que hay alguna foto por ahí... Y después ya la pinta él como la telecaster dragón, ¿no? Que incluso... No tiene ni siquiera el logo de Fender. Se lo quita. Entonces... Y con eso graba Jimmy Page, tío. Entonces... Pero el fuze solo lo usa en el primer disco. Entonces, ¿cómo quedamos? Después ya con la esporna. ¿Cómo quedamos entonces con el sonido Page? Es una... O sea... Es una telecaster... Pero que cuánto afecta el hecho de que le cambies los condensadores y los valores para que suenen más... Yo creo que suena... Ese disco, si lo escuchas bien, no suena como el segundo. O sea, tiene un sonido más... No, es que el segundo ya... Aunque le pongas el full, todo el rollo... Yo creo que tiene un sonido como... Tiene un sonido más delgadete, ¿no? Sí. A mí me encanta el primer disco del Zeppelin. Y creo que se nota mucho cuando él usa el Wawa, ¿no? En los temas de... How many more times? En la parte final que es como un rollo de obsesión que mete el Wawa. Y se nota ahí mucho... Yo lo noto que es telecaster. Y también, por ejemplo, el solo de Stairway to Heaven está grabado con el Supro y la telecaster. Ese solo. Exacto. Ese está grabado con el telecaster. Apelo al Supro, ya está. Sí, señor. Eso seguro que hay mucha gente que está vendiendo ahora... De hecho, hay una frase muy buena que leí el otro día, que... La telecaster de Jimmy Page es la guitarra que más Les Paul se ha vendido. Pues probablemente. A mí me hace gracia cuando hacen demo del Tom Bender y salen con una Les Paul. Y es como, tío, si es que el Jimmy Page... Después, yo tengo... Soy muy fan, ¿no? De... Tengo aquí... Libro del Zeppelin y tal, ¿no? Y tú ves la foto de él... ¿Para cuándo un especial, Alejandro, de libros, tío? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo un especial de libros? Hay que hacerlo. Sí. Pues mira... Eh... Tú ves aquí, tiene aquí... Esto que me dijo el Joe de Isle of Town, que era como un overdrive. Ah... Que no sé si se va a ver. Y después estos Switch son de... Creo que era del... Me dijo del... ¿Cómo se llama, tío? De los... Delay de cinta, que ahora no se me ha olvidado el nombre, tío. De los... De los... De los... Ecoplex. Ecoplex. O sea, pero aquí en directo usaban guagua, a veces un overdrive y poco más. O sea, que... Eso que se asocia Tony Bender con Les Paul de Jimmy Page... No. Jimmy Page usaba el Tony Bender con... En el primer álbum con la tele, tío. No hay ninguna foto, ¿no? Ahí de esa época. Sí, sí hay. A ver. Saca la tele. Saca la tele de Page. Que por cierto, mientras... Incluso tengo este también, ¿eh? Da igual. El que... Donde salga la tele. Que por cierto, mientras buscas la foto, comentar que esa tele de espejos, Fender sacó... Un modelo hiper caro, no hace tanto, a lo mejor hace unos añitos, que era una reproducción de esa... De esa telecaster de espejos. Sacó que a 8.000, 9.000 euros, algo así puede ser. Sí, después sacó una serie mexicana más barata, pero... Y la que Dragón también era muy cara y no sé si es que la pintó Jimmy Page, no creo, pero... Pero muy cara, tío. Dices la reproducción, que pintó Jimmy Page las guitarras de Fender para venderlas. Hombre, eso habría sido la hostia, pero habría sido muy caro, yo creo, ¿eh? Sí, se veía muy caro. Mira, aquí se ve Jimmy Page con la telecaster espejo, ¿eh? Un Jimmy Page muy joven, ¿eh? Muy joven, ya con el arco de violín y tal. Esto es en el 67, antes de Le Zeppelin, ¿eh? Y después tiene que haber por aquí... O sea, esa foto que me has enseñado es pre-Le Zeppelin. Sí, esto es de la gama de Australia con los Walker Brothers. Buah, imagínate. O sea... Y aquí ya se ve... Aquí ya cuando empezó Le Zeppelin ya él tiene la telecaster dragón, ¿no? ¿Qué es la misma que pintó o es otra? Es la misma. La decapó y la pintó. Y ya es que, bueno, aquí se ven imágenes, pero ya son más pequeñitas. Y sobre todo hace mucho hincapié en el... El Al-Sport, tío. Pero aquí tiene que venir también. Al principio. No, da igual, da igual. Era solo por ver un poco de imagen de eso, tío. Sí. O sea, telecaster increíble, tío. Pues... Y ese sonido, pues lo crea él con esa telecaster. Ese rollo. Otro tema, por ejemplo... Ah, tío. Otra frase. Otro tema, por ejemplo, clásico. Que hizo que la telecaster... Sonido clásico de telecaster. Para mí... A ver si consigo. Es esto, tío. Me trae ganas de llamear, tío. Espera, mira. ¿Estás sacando encima? Que casi no te oigo, tío. Sí, ¿no? Status quo, ¿no? Tío. Bueno, ¿cómo se pronuncia, Sandra? Status quo. Eso. Es que... Un momento, un momento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tienes ahí? ¿Una traductora ahí al momento o qué? No, es que, tío, te lo juro, ¿eh? Es que es muy curioso. Es mi sobrina. Sí. Y mi sobrina fue compañera de clase del hijo de... Y la hija. Y la hija de... ¿Cómo se llamaba, eh? Lili y Tommy. Lili y Tommy son los hijos de... Del guitarrista de Status quo. Del guitarrista, ¿cómo se llamaba? No se acuerda. Pero sí, tío. Vivía aquí en Marbella. El hombre falleció y yo le di clase al hijo, tío. Y yo fui a su casa. Y mi sobrina ha estado en la casa de... Tenemos información privilegiada, ¿eh? Sí, sí. Un momento, un momento. Me contó una anécdota. Me contó una anécdota. Espera, espera. Es que tengo como curiosidad ahora. ¿Por qué has dicho que le diste clases al hijo? Sí. Al hijo del guitarrista de Status quo. Sí. Pregunta idiota. ¿Pero por qué el padre no le daba clases al hijo? Siguiendo tu hijo. Claro. Muy buena pregunta y triste respuesta porque el padre falleció repentinamente, tío. Ah, vale. Le diste clases cuando el padre ya no estaba. Rick Parfitt. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Rick Parfitt. Rick Parfitt. Rick Parfitt. Bueno, sí, lo estás escuchando, ¿no? Veo que tu sobrina has dicho, ¿no? Sí. Tiene mejor inglés que tú, ¿eh? Joder, ya es bilingüe, tío. Ah, claro. O sea, cada vez que decimos las Blackboard status... Sí, cada vez que digo... Le tiemblan las orejas. Cada vez que digo vintage. Vintage, o como siempre me corrige, tío. Ya, 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 ya. Sí, pues sí, el padre falleció y él quería... Él estaba en el colegio donde yo di clase y cuando se cambió de colegio y le di, pero le di muy pocas, tío, le di muy pocas, muy pocas clases. Y él me dijo, mi padre tiene no sé cuántas telecastes... Como un mogollón de telecastes. Claro. Tenía en su casa. Claro. Y amplis y tal, y me contó una anécdota graciosa. Me dijo, mi padre sí, nunca llevaba calzoncillos. Digo, bueno, está bien saberlo, tío. Escúchame, esto es información de primera mano de bandas históricas, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. Tío, por aquí... Bueno, desviándonos un poco del tema, rápidamente. Por aquí vivía también Alvin Lee de los Ten Years After en Estepona y nunca lo vi, tío. Pero es que... O sea, digo, ¿por qué nunca me lo crucé, no? Y también me dijeron que vive aquí en el Batería de Eagles. O sea, por aquí por la zona. Esta es una zona, o sea, Marbella, ¿no? Sí, sí. Y digo, joder, pues a ver si me encuentro a alguien, tío, que solo... Me he encontrado aquí en África, tío, me encontré una vez. Pero no es igual. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. O sea, puedes o... Esto o... Bombo. Sensual. Hombre, diferente, diferente. Te mazo, ¿no? Sí, sí. Sí, te mazo, tío, pero bueno, es diferente. Aquí en Mallorca hay una zona que se llama Deía. Muy, muy bonita. Es un pueblito de montaña muy chulo. Que hace muchos años, yo tenía un amigo que tenía... Sigo teniendo ese amigo, ¿no? Pero tenía un bar. Que era prácticamente el único bar... Ahora ya ha cambiado mucho, ¿no? Y ahora está como más... Tiene más tiendas, ¿no? Más bar y tal. Pero en ese momento había un bar, ¿vale? Sí. Y yo tocaba con él. Él era batería. Yo era guitarrista ya. Yo tendría 15 años, tío. Y recuerdo que mis padres me subían a Deía, a ensayar. Y luego muchas veces, ya pues yo ya me quedaba a dormir ahí. Lo digo porque en ese bar han pasado historias muy graciosas y muy anecdóticas, tío. Porque Deía siempre ha sido el típico pueblo como medio artista donde la gente iba, tío, a desconectar y tal. Y por ahí pasaba, tío, desde el hijo de John Lennon, escritores mega famosos, los chicos de Green Day, San 41. Y qué pasaba, que todos acababan en ese bar. Claro. Porque solo había uno, tío. Qué guay. Y era muy gracioso, tío. Ese bar era muy gracioso. Lady Gaga recientemente estaba por ahí, yo qué sé, en Madonna, tal. Todo el mundo acaba ahí. Lo que pasa es que estos ya son gente... Hoy en día ya se quedan como en el hotel y ya no salen mucho porque obviamente ya le reconocen. Pero en esa época era muy guay porque de repente era como... Ah, tío, pues mira, este es el hijo de John Lennon. Eh, tío, qué tal, no sé qué. Y era como... Julian Lennon. Julian Lennon, tío, sí. Estaba de allá, tío, un sitio muy bonito. Qué guay. Volviendo a la Telecaster, entonces. Oye, Toni, Toni, volviendo a la Telecaster, porque si te parece podemos hablar de sus sonidos un poco. Sí. No sé por qué, tío, hay gente que, no decir odia, pero no le gusta mucho el sonido de esta pastilla, tío. Y a mí me parece súper dulce y único, tío. Es una muy buena afirmación barra pregunta. Y la gente que lo está escuchando estamos hablando de la pastilla del mástil de la Telecaster. Sí, la pastilla del mástil. A mí es una pastilla, tío, que me encanta, como lo que tú dices, ¿no? Muy dulce. Y creo que tiene que ver un poco con el hecho de, dependiendo del modelo de guitarra que te compres, y sobre todo del modelo de pastilla que tengas, tío. Porque es verdad que hay modelos de Telecaster, no sé por qué, quizá porque vienen con el rollo este metálico encima o lo que sea, que suenan muy opacos y muy nasales, tío. Pero no... Y también depende, ojo, algunos modelos de Custom Shop Defender vienen con el wiring antiguo, que significa que aquí tienes esta pastilla que suena con el tono acero pasada por el condensador a muerte. Y claro, a lo mejor... Claro, de hecho, creo que la 52 se vende así, o al menos se vendía así. Claro, igual que las estratos en la pastilla del puente muchas veces no tienen pasado el tono, ¿no? Claro, exacto, exacto. Pero sí que hay muchas modificaciones que le ponen incluso una Puff, una Mini Handbuckers o algo así, porque sí que hay cierta descompensación de volumen entre pastillas, pero que yo tampoco lo veo como algo negativo, ¿no? O sea, si tienes una pastilla que suena más que otra, yo lo veo como algo que forma parte del sonido de esa guitarra, no tiene por qué suenan las dos al mismo volumen. O sea, no sé por qué. O sea, entonces claro, cuando tú tocas el puente y tocas el mástil, hay mucha diferencia de volumen, pero este sonido... Guapísimo, tío. Me parece súper bonito, tío. Y después medio... A ver... No tiene es que... Mola porque yo creo que una buena pastilla de tele, de mástil, no tiene twang, porque no es la palabra adecuada, pero tiene brillo. O sea, yo cuando le doy... Sí, tiene brillo. El ataque... O sea, no suena... La gente pensaría que suena así. Como con el tono... Y no es verdad, tío. O sea, tiene... O sea, para mí, ¿eh? Para mi gusto. A mí no me hagas esto de... No me hagas la melódica menor, ¿eh? Que me pongo tonto. Sí, fíjate. Ya he aprendido algo nuevo. No sabía que eso era la melódica menor. Bueno, ahí está, tío. Y después en medio, tío... En medio es como sonido... A mí me encanta mucho para... Bueno, de hecho, la Telecaster ahora es como una guitarra de culto para el indie pop, tío. Claro. O sea, recuerdo... Estábamos en un festival con Sarria y casi todas las bandas llevaban Telecaster, tío. Pero exagerado, tío. Y salieron los cigarros tocando rock and roll y Telecaster, ¿no? Entre otras, ¿no? Pero principalmente Telecaster. Es como una guitarra que te vale para todo. Y a mí en medio es como... Me encanta, ¿no? Ese sonido... De hecho, creo que en medio es donde se grabó... A ver, espérate, que hago el loading de... Se grabó el... Blur, tío. Creo que es el Abog Telecaster. Pastilla de en medio, tío. Bueno, pastilla de en medio. Ambas pastillas. Sí, sí. Yo también suelo decir pastilla de en medio y exposición central, pero... A mí me encanta, tío. Y después ya te digo, esta con Fuzz es matadora, tío. O sea, la del puente te refieres, ¿no? Puente con Fuzz es una bomba, tío. Claro. Y obviamente también puedo hacer el típico... Siempre tiene el... El rollo... Sí. A ver. Eso es, tío. ¿Qué? Le pones un poco de trémolo y ya es tarantino, ¿eh? Joder. Aquí... Exacto, tío. El acorde... A mí me encanta, por ejemplo... Un uso que le da uno de mis guitarristas favoritos que usa Telecaster, que casi me compré esa guitarra por él, que está... Jim Campilongo usa mucho el tono de la pastilla, con la pastilla del puente, y es como súper nasal y es como... Sí. Es como el típico sonido... Qué guapo, tío. Para mí es el típico sonido como de locomotora, ¿no? Que haces el típico... Exacto, exacto, tío. No, es... Total. Total, tío. Sí, sí. Es una guitarra que para mí tiene muchos pros y contras... Por ejemplo, esta en concreto para mí es una guitarra que a mí me encanta, pero sufro más que una Les Paul, una 335 o algo así, ¿no? O incluso una Strato. Para sacar el sonido, ¿por qué? Porque esta tiene el 725, radio 725, que es la curvatura que tiene el diapasón. Sí. Y Traster Vintage. ¿Lo he dicho bien? Vintage. 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 Entonces, claro, tengo que tener la acción un poco más alta de lo normal. Ah. Y... Supres un poco más. Ahora está... Ahora está muy guay. O sea, ahora está bien, pero... O sea, si ahora paso a la Les Paul, es como... Uf. Qué cambio. O sea... Como que de repente estás más cómodo, claro, tío. Sí, pero esta guitarra me hace tocar de una forma más calmada, como... Quiero decir, con más gusto, ¿no? Pero... Pero como... Más saboreando las notas, por así decirlo, ¿no? Yo creo que cada guitarra te lleva a un territorio en concreto. Y... Sí. Y obviamente... Bueno, cada uno se sentiría más cómodo. Yo toco... Es verdad que, por ejemplo, en esta, como... Indiscutiblemente, mi cabeza va como dirección... Country, rock, lo que sea. Mi cabeza me lleva directamente a tocar ese estilo. Aunque no toque ahí. Si yo... A mí me das un la... Y en esta guitarra, es muy lógico que yo haga enseguida. Identifica frases de ese rollo, ¿sabes? Total, ¿eh? O incluso el... ¿No? El... El chicken picking, ¿no? Claro, en... A lo mejor, si cojo el alespoz, no lo hago. Sí. De verdad, es curioso, ¿no? Como que cada guitarra te da un... Claro. Un rollo diferente para tocar, tío. Y hablando del chicken picking, tío, uno de mis riffs favoritos escrito con Telecaster... Eh... Ah, eso es con Telecaster. Sí. Funk 49 se llama esta canción, ¿no? Sí, de... Sí, el tío nunca me sale el nombre, pero bueno, de ese. Gang Bang, ¿no? Gang Bang es otra cosa, te estás confundiendo. Ah, sí, ¿no? Te estás confundiendo con un poco de... ¿En serio? Exacto, tío, sí. Pero bueno, volviendo a esto. Sí, Joey Galsh. Joey Galsh, el guitarrista de Eagles. ¿No es Joey Walsh? O eso es otro. Joey Walsh. Sí, ese, ese, ese. Vale, vale, vale. Ah, por cierto. Vale. Dime. No, que acabas de pensar el disco de la semana y vas a recomendar ese disco, tío. Sí. Pero ya voy a recomendar otro. A ver, lo recomiendas. Si quieres, tío, antes de... Pues tampoco... La historia de Telecaster nosotros no es una... A ver, es una guitarra que ambos tenemos. Creo que es una guitarra que hay que tener en el arsenal porque hay muchas cosas que... Sí, sí, sí. Pero... Eh... Como hoy tampoco tenemos mucho tiempo, si quieres, yo creo que podemos recomendar, pues como yo acabo de decir ahora, el funky 49, cosas guitarristas, riffs que nos gustan, que se hayan grabado con Telecasters. Obviamente, por cierto, por cierto momento... Es que para mí... Es tío, es Richard, ¿no? Para mí esto no es obvio, que no hace falta ya ni el rey de la Telecaster, que es Richard, tío. Ya, pero Bruce Springsteen también, ¿no? También, Bruce Springsteen. Mike Campbell. Sí. Yo voy a recomendar... O sea, voy a recomendar ahora para mí los que son guitarristas de Telecaster, tío. Puro. Sí. Para mí... Hoy, curiosamente, estaba en clase y estábamos rollo hablando del country y tal y me he acordado de un guitarrista que hacía mucho tiempo que no escuchaba ni veía y es Telecaster 100%. Daniel Donato. Buah, tío. ¿No hace eso, chico? Sí, hombre. Chaval joven el que sustituyó a J.D. Simon en la banda de... Exacto. ...de country de Nashville. Un chaval que... Sí, que David... Bueno, de hecho hay un vídeo, fíjate, de antes de que lo sustituyera, que está J.D. Simon con Daniel Donato en ese bar tocando los dos juntos, tío. Lo he visto, tío. Increíble, ¿eh? A ver, tengo que... Daniel Donato... Bueno, los dos eran muy jóvenes, ¿no? Pero Daniel Donato en ese vídeo tendrá 15 años a lo mejor, ¿no? O sea, me refiero tremendamente joven y J.D. Simon tendrá a lo mejor 19, 20, no sé, algo así, ¿no? Y, hombre... ¿Sabe que J.D. Simon nació un día antes que yo? ¿Abril del 85 también? 25 de abril y yo soy de 26 de abril. O sea, voy un día... Me llevo un día de ventaja. Pues... Has malgastado tu vida, tío. ¿Por qué? Gracias. No, tío, es que... Lo que pasa es que J.D. Simon, tío, para mí... Perdona que te corte, pero J.D. Simon... Me gusta menos ahora que cuando veo los vídeos de cuando tocaba con la Les Paul y tal, que por cierto ahora está tocando una Telecaster de una marca... ¿Podemos decir marcas también de tal? Se llama Danocaster. Danocaster. Ajá, sí, la conozco. Pero bueno, para mí J.D. Simon es uno de los grandes guitarristas infravalorados, tío, de... de ahora, ¿no? De contemporáneo. Porque el tío... ¿Sí? En ese... Buah, es que toca, tío. O sea, debería estar como... Lo conocemos tú y yo, pero mucha gente dice J.D. Simon y se queda en plan... ¿Sabes? Ni puta idea. Y es una pena porque es un guitarrista tremendamente bueno, muy versátil, que toca... Muy buen cantante también. Muy buen cantante, tío, que toca a un nivel... Es que... Lo guay de ese tío es que tú te pones en plan un vídeo, que es lo que a mí me gusta, ¿no? De él tocando un Alex Paul en casa de su colega este, de quien sea, con un Marshall y dices... Joder, Clapton. Quien da igual, quien sea, tío. Luego le das una telecaster y empiezas a ser el chicken picking ese que dices... Venga. ¿Sabes? O sea, es que es muy bueno. Muy bueno. Le das una acústica y también dices... Venga, hombre. Sí, con el slide también. Con el slide muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que a nivel quizá compositivo... Aunque tiene discos muy guays, pero ahora se está tirando como más... El último me gusta mucho, tío. Sí, se está tirando un rollo un poco... Muy de raíz de blue, ¿no? Sí. Sí, está tirando un poco para atrás en vez de tirar para adelante. Bueno, cada uno, ¿no? Que tal. Pero... Pero bueno... ¡Ah! 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 ¿Qué más dirías aparte de Daniel Donato? Así, guitarrista de Telecaster. Bueno, lo dije antes... Lo dije antes... Sería Jim Campilongo, que es un guitarrista que recomendó un disco suyo aquí una vez. Sin duda, también... Bueno, pues... Jonathan Wilson también fue un guitarrista que a mí me... Me hizo otra... Sentirme atraído por la Telecaster, sobre todo los primeros discos, Jonathan Wilson, que también los recomendé. ¿Quién más, tío? Julian Lash. ¡Ah, bueno! Julian Lash. Josh Smith. También... Josh Smith... Ahora Telecaster... Ahora con Ivanez, ¿no? Pero bueno... No deja de ser una Telecaster. Sí, pero... Cuando pienso en Josh Smith, aunque él toca con Strato e incluso el Spol y tal... Siempre se me viene... O sea, el sonido ese de Tele, tío. Y su guitarra que tenía antes de la Telecaster era... ¿Chapín? ¿Puede ser? Sí, sí, exacto. ¿Chapín? Sí. Sí, sí, sí. Muy bueno, tío. John Fyfe, que decíamos antes. Joder, esto tengo que hacer. John Fyfe. Espérate, espérate. Voy a hacerlo. Otra vez Dros D, ¿eh? ¿Te gusta él? A ver cómo era esto. Y Andro D, obviamente... Telecaster viene... Temazo, tío. Joder, tío. Raging and the Machine, ¿no? O sea, también muy Telecaster. Es que, al final, la Telecaster es lo... Fíjate los guitarristas que hemos dicho, ¿no? Desde... Bruce Springsteen haciendo puro rock and roll a John Fyfe haciendo metal pasando por... O sea, es una guitarra... Y ya te digo, y bandas españolas, tío, de ahora. Ayer Vega Relic compartía una historia del hermano de Leiva, que ahora no recuerdo el nombre, que está en los 7 Cards. Sí. ¿Juancho puede ser? Sí, puede ser. Y tenía... Enseñaba su guitarra, tenía tres Telecaster, tenía una Nacho, tenía una Fender y tenía una Vega Relic, tío. Sí. Y como... También para el rollo Leiva, o sea, Kike González, todo ese rollo, que Kike González también lleva Telecaster, es como una guitarra para soft rock que va genial, tío. El break-up, ¿no? El Edge of Break-up es una guitarra... ¿Sabes por qué? Creo que es una guitarra como muy dinámica, ¿eh? O sea, todas las guitarras son muy dinámicas. Muy dinámicas. Creo que esta pastilla... Ahora yo estoy, por cierto, estoy chupado a un microcube, por si alguien está preguntando, ¿vale? O sea, microcube. ¿Ah, sí? Sí, porque me he dado cuenta cuando grabo los vídeos, que como a veces grabo con los plugins, si no habéis visto el vídeo de plugins, Alejandro va a poner aquí perfectamente una pantallita que os lleve a ese vídeo. Edición. Edición, Pati. Entonces, como mi micro me está mirando a mí, el audio que sale por ahí casi no lo pilla, está siempre muy bajo. Así que hoy me he puesto el microcube detrás, supongo que hoy lo pillara mejor. Pero bueno. Tío, pues te iba a decir, pues tiene buen sonido, ¿eh? Hombre, el microcube, tío, ese me suena bien. Entonces, claro, fíjate, tocando un la, o sea, sin tocar nada, tengo de aquí. Que bien podría hacer el típico bolo. A. No. A, a, eh. Si baja un poco el volumen, ¿qué puede hacer el? ¿No? Es lo que hablamos siempre, ¿no? Si jugamos con control de volumen y tono, si es una buena guitarra, tío, te da un campo increíble, tío. A todas partes, tío. Te abre mucho. Y iba a decir algo, se me ha olvidado, Tony. Te he cortado, tío. Lo siento mucho. Ha sido fallo mío. No, 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 no te preocupes, no pasa nada, tío. Pues si quieres, tío. Dime, dime. Sí. Nada, nada, que... Eso, que la tele que hacer es una grandísima guitarra. Yo, pese a que esta me gusta mucho, esta también tiene un poco mástil en nube, quizás no tan exagerado como el tuyo. Pero me tengo que hacer con otra, tío. Mira, antes de... Ahora que has dicho las más sin nube, perdón, me acabo de acordar. Espérate. Mira, voy a... Vale, he quitado un poco el gain del ampli, ¿vale? Para que sea limpio, para tener los volúmenes a tope. A ver. Vale. Fíjate, ¿eh? Tengo... Voy a hacerlo en la. Vale. Pastilla de puente, ¿vale? Espera. Ah, vale. Comparando, ¿no? Ja, 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 ja. Hay que decir, claro, ya que estamos, ¿no? Oye, ¿las has comparado antes? No. O sea, prueba live. Hasta el momento, salida... Es cierto. Mucha menos salida, ¿eh? Es cierto. Tiene casi más toán que esta que esta. Yo creo que si me hacen una prueba ciega diría que eso es una telecaster, tío. Sí. Total, ¿eh? Total, tío. ¿Y tú tienes algunos guitarristas favoritos de tele? No, los que he comentado antes, ¿no? Quizá, sí, a lo mejor Kei Richard, Bruce Springsteen, Richie Coche, ¿no? Que he comentado antes, obviamente. Y no diría muchos más, ¿eh? Yo ya te digo, nunca he sido muy, muy de tele. No considero a Jimmy Page guitarista de tele, aunque haya pasado por ahí, obviamente. No. Me quedaría con eso, tío. Bueno, y hoy, mira. Es una guitarra que todo el mundo ha pasado por ahí, tío. Eric Clapton, Jeff Beck... Sí, pero no considero... No sé si Hendrix... Pero es como considerar a Eric Clapton un guitarrista de Fire, de Firebird. O sea... Claro. Lo es... O de Explorer. O de Explorer, o de 335. Bueno, 335, la suya de Blocking Lay 63, creo que era... Sí que es muy famosa. Pero bueno, eso me da pie, tío. Ahora que dices lo de guitarrista favorito, a esto. Eso está grabado con Strata, por cierto. Vale, lo digo porque hoy voy a proponer un disco que hacía mucho tiempo un poco como tú, ¿no? Que no escuchaba. Y que... Que... Curiosamente, tío, investigando, fue el primer guitarrista conocido por tocar una Broadcaster del 50. O del 51. ¿Ah, sí? Sí. Y el guitarrista es... ¿Qué ha sido? Jimmy Bryant. Jimmy Bryant... No lo conozco, Tony. El disco es Jimmy Bryant and Speedy West. Álbum Two Guitars Country Style. Es como un tío que toca el apestil. O sea, pero el nombre... Es... No, no se sabe, ¿no? Es el tío que toca el apestil. Es increíble. Toca el apestil brutal. Y el tío que toca la tele es el típico guitarrista que toca así con medio breakup, pero que toca... Y te... Hostia, todos... O sea, que tienes que tener un abanico de ideas y de leaks de brutales. El tío es... O sea, para robarle cosas, a veces es un poco rápido, pero mola mucho, ¿eh? Y te sorprende coger y decir... Hostia, en los 50 había peña que se enchufaba directamente al ampli, sin anestesia, sin edulcorantes, tío. Y sonaba así. De... Digo, ¿eh? ¿El qué? No, digo, que sí, que sí, que toda la razón. Joder. Y teniendo los trastes, a lo mejor, como los tenían, y el mástil como lo tenían, y las cuerdas que había, y... O sea, todo, entre comillas, un poco precario, y sonando en plan de decir, tío, a tope. A lo que venga. A tope. Bueno, otro guitarrista, perdona, es que se me va a olvidar la mente, si no se me va a olvidar, Tony. Otro guitarrista mítico de Telecaster es Roy Bucana, tío. Sí, tiene una tele muy famosa, ¿no? Una Blackboard, creo. Vamos a decir que si no, seguro que hay alguien en los comentarios que... Vale, vale. Se lo ha olvidado. ¿Cuál es tu álbum de la semana que hayas comentado antes que íbamos también a...? Sí, iba a comentar ese, pero... hay un trío que me encanta, que es Hammond, guitarra y batería, y el disco se llama Devon Lamar, organ trío, live at KXP. Seguramente no has dicho ni una de esas palabras bien, pero bueno. Ya, bueno, mi sobrino ha salido para abajo. Ha salido, vale, entonces está todo bien. Es Devon Lamar, organ trío, live at KXP. Sí, y nada, pues eso, rollo Funky Soul, el guitarrista me encanta. Guapísimo. Muy chulo, tío, muy chulo. Para ponértelo a conducir... Siempre dices eso de para ponértelo a conducir, a ti te gusta eso, ponértelo, claro, con el R8 ese, claro, vas a todas partes con los álbums a tope y tal y... Hombre, la verdad que es una experiencia conducir descapotable con música chula, tío. Dando un paseo sin prisas, tío. Deberías sacar, tío, cuando vayas con el descapotable, cuando vayas con el R8 y la música a un tetupe, deberías sacar como una pata con el pantalón de country así, ¿sabes? Sí, sí, sí. De campana, quiero decir, por ahí, por la puerta o algo, porque... La gente solo tiene que tener un audio R8 de verdad, tío. Tío, que crean lo que quieran, tío. Lo dejamos ahí. Vale. El RIG de la semana, si quieres, entonces. El RIG de la semana, te lo pasé antes, pero WhatsApp... Y lo tengo. Tío, tengo este móvil... Pero estoy esperando a que hagas la intro. ¡Ah, es verdad! Bueno, ahora comento la historia de este móvil. Venga, preparado, ¿eh? Dale. Oye, esto está muy desafinado, ¿eh? Ahí voy, ¿eh? El RIG de la semana... Tío, que... Sí. Tengo este móvil... Sí. Y digo, hostia, qué guapo, la funda de colorines, tío. Y ahora me dicen, tío, que eso es la bandera LGTB, no sé qué. ¿Por qué? Y digo, ah, pues yo me la compré porque me gustaban los colorines, tío. No pasa nada, tío. Apoyando a los colectivos. Ya está, tío. A mí yo me lo compré sin saber. Pero bueno. A tope siempre. Pues... ¿Lo tienes tú ahí, Tony? ¿El tuyo? Lo tengo. Lo tengo aquí, tío, sí. Dice... Vale. Empezamos por la guitarra, ¿vale? Dale caña. Dice, ahí va mi equipo. Este equipo es de... Genial, porque se me ha olvidado el nombre. O sea... Muy bien. Muy guay. O sea, ahora... Yo, fíjate que he grabado las fotos y no tengo el nombre, ¿eh? Claro, yo te lo he pasado y ahora aquí tengo la República del Tono. Vale. Ahora tengo que buscar. ¡Bú! Vamos a tardar aquí, tío. Edición. No, 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 no. Lo tengo aquí. Enrique Rato. Enrique Rato. Muy bien. Enrique Rato. Buena gente, tío. Dice, ahí va mi equipo. Vega Reilly Stratocaster recién llegada. Una Gibson Les Paul Classic del 2008. Sí. Fender Telecaster Standard 2010. Ah, espérate, espérate un momento, tío. Que Enrique Rato... Este es Quique, tío. Claro, es que con Enrique no lo había... Ahora que han visto la foto lo he reconocido. Este chaval es, aparte de republicano y miembro del canal, lo cual se agradece. Es alumno mío. Muy buen... Hombre, ¿quique? Muy buen guitarrista, tío. Muy buen guitarrista, sí, señor. Mira, hablando de las teles, tiene una tele. De las tres guitarras me gustan. Lo único... Mira, tiene una Vega Relics que pone aquí recién llegada. Creo que me mandó una foto, así que no nos la he mandado por ahí, pero la voy a incluir yo. Porque es muy bonita. Pero yo te he mandado la foto, ¿no? Sí, pero creo que... O la Stratoc no me la he guardado, ok. Solo tengo aquí la Les Paul. La tele y la Vega Relics no la veo, pero me acuerdo de ella porque era una Sunburst muy guapa. Sí, muy guapa. Una Sunburst 60. Y nada, me gustan las tres guitarras. Lo único... Yo soy un poco talibán de Telecaster, en el que para mí la Telecaster tiene que llevar sí o sí este puente. Él tiene el de seis selletas, que está abierto. Pero para mí este sonido del cenicero, que no lo hemos comentado... O sea, el cenicero este para mí le da una sonoridad especial, tío. A la tele. Como un Mastwank, a lo mejor, o algo... Sí, no sé, un sonido metálico... Muy guapo, tío. Entonces, salvo eso, todo guay. Y después, ¿qué tiene más? Tiene un Bluesbreaker JTM45 en formato combo, muy bonito. Muy guapo. Que pesará como... Pero me encanta ese Ampli. Sí, pesa mucho. Y después tiene pedaleras, que aquí no me han mandado nada, pero bueno, tiene... Politunet. Bien. Eso bien. El EP Booster. Bien. Tiene el Phantom Dual Overdrive. De Wanpler. De Wanpler. Sí. Será un doble Overdrive. Sí. Después tiene el Marshall Bluesbreaker. Original. Mítico. Original. Sí, antiguo. El Memory Boy. Delay. Muy buen delay. Equalizer. Una EQ de Boss. El G7. Sí. Y después tiene el Hall of Fame de Mini este de ElectroArmónic, ¿no? TZ Electronic. TZ Electronic, joder. Vale. Venga, opiniones. Entonces. Opiniones. A mí me... Bueno, empieza tú, venga. Sí, dale. No, a mí creo que es un buen equipo. Muy versátil. El JTM45. Me encanta ese Ampli. No tiene Fud. No tiene Wawa. Tengamo tiene tres Overdrive. Que a lo mejor uno lo usa como Boost, supongo. Sí. Y aunque tiene aquí el Booster, pero será para añadirle... No sé, más Gain. Sí. Algo Overdrive, supongo. Sí. Así que... Yo le doy... Un 7,5. 7,5, ¿eh? Vale. Vale, yo creo que las tres guitarras, tío... Estrato de LL Spol. Creo que no hay nada que no puedas cubrir con eso. O sea... Sí. Puedes tocar todo. El Blues Breaker es un Ampli que a mí personalmente me flipa. Dependiendo de cómo los ETs... Si los ETs limpios se come todos los pedales. Y si los ETs sucios, suena brutal. O sea, que el Ampli genial. La pedalera es donde tengo más conflicto. Porque si bien el Politune, el EP Booster, el Blues Breaker y el Memory Boy son pedales que me gustan mucho. El Wampler Pantheon está guay. Pero ahí hay margen. Y luego el Hall of Fame... Lo voy a decir públicamente. No me gusta. O sea... Esa Rever no es para mí. Y la... Tengo una Rever que me compré por ti, Toni. ¿Y cuál es? El Boeing. Ah, el Boeing. Esa está guay, ¿no? Pero es que estoy usando ahora. Lo tengo para casa. Claro, tío. Suena de la hostia, tío. Y luego el Boss, el G7. Ese está guay, tío. Ese está bien. Veo que tiene la típica curva de realzar los medios y tal. Que quizá eso lo usa como para booster, para realzarse en los solos o alguna cosa así. Imagino. Seguro. Seguro. Espera, le voy a dar un 8,1. 8,1. Bueno, tío. Sería guay que la gente que ve el vídeo... Puntuara también. Que escriba... Claro, tío. Claro. Que puntuara esto, ¿no? Que puntuen también, tío. Y que se hagan... Y que se suscriban al canal. Y que se... Por cierto, mira. Muy buena... Muy buena punta. Apreciación. Sí, apreciación. Suscribiros al canal. Importante. Nunca lo decimos. Tenemos que recordar a la gente que... Muchos de la gente... Por cierto, ayer... Joder, voy saltando de tal. Pero ayer llegamos a las 120.000 reproducciones en el canal. ¿Vale? No me diga. Sí. O sea, ayer lo vi en las estadísticas. De las cuales esas 120.000 reproducciones no son 120.000 suscriptores. Ya te lo digo yo. No, hombre, ya. O sea que... Te imaginas. El porcentaje de gente que ve los vídeos y que no está suscrita es súper alto. Deberíamos... Bueno. Eso no puede ser, hombre. No puede ser. Suscribíos al canal, por favor, que eso nos ayuda. Si queréis ser miembros republicanos, sabéis que tenéis... Alejandro os deja el enlace por aquí. Sí, pero en el primer comentario. Sí. Tony, curioso. A eso venía, ¿no? A el sorteo de Navidad, ¿o qué? Sí. Dale caña. Antes. Que había... Estaba... Bueno, primero pedir disculpas, tío, porque hay muchos comentarios. Tanto en Instagram como en YouTube, ¿no? Sí. Y había uno que se dirigía a ti y decía, Tony, cuando pusimos lo del RIG, ¿no? Sí. Solamente pueden participar los miembros. Sí. Dice, Tony, es que me dijiste que era pagando y soy padre de tres hijos y no sé cuánto hay que pagar. Digo, yo le he puesto... Son... O sea, es como algo muy simbólico. Son tres euros al mes. O sea, lo que... No llega. Es miembro del canal. No llega a tres euros. Dos con noventa y nueve, ¿no? Sí. Es eso. Que no piense la gente que son veinte euros ni cosas así, ¿no? Que no somos... No, es algo... Dos euros noventa y nueve. Es algo simbólico. Es lo que te costó un café en un sitio bueno hoy en día. Casi, casi. Sí. Y nosotros... Nosotros tenemos vídeos exclusivos y... Y ahora lo que más ibas a decir. Sí. Bueno, como... Aparte de comentar los RIGs, ¿no? De la semana y de hacer vídeos exclusivos como cuando me llegó esta Nacho que hice un vídeo explicando un poco los sonidos y tal. Tú has hecho vídeos hablando de Overdrive y vamos a seguir publicando vídeos exclusivos para esos miembros. También se abren nuevas puertas como, por ejemplo, vamos a hacer un sorteo. En Navidad. Quizá deberíamos guardar lo que vamos a sortear porque yo creo que añadiremos alguna cosa más. Así que... Pero vamos a hacer un sorteo muy guapo. La StarWay. Solamente entre miembros. Para los... Entre miembros del canal. Entonces... No hay 500 miembros. O sea que... Hay posibilidades de... Ahora somos... Bastante posibilidades de que os tengo. ¿Unos 60 puede ser? ¿55? 50 y algo creo, sí. Entre 50 y 60, sí. Es más fácil que te toque lo que sorteemos que el Euro de Millones, podemos decir. Sí. Y no vamos a sortear una púa o una famosa armónica. No. O sea, vamos a sortear cosas chulas. Sí. Y varias cosas. Sí. Estamos hablando con marca. Exacto. De España. Para sortear cosas. Así que... No digas más, Alejandro, que la lias. Oye, ¿cuándo será? ¿Lo hacemos en Navidad o lo hacemos en el Día de Reyes? Hombre, Navidad es como muy... Muy yanqui, ¿no? El Santa Claus. Aquí siempre ha sido más de Reyes. Aunque yo siempre he celebrado Santa Claus, ¿no? O sea, Papá Noel. Ajá. Pero cuando tú quieras, tío. No sé, me da igual. Que la gente diga. ¿Cuándo lo preferís? ¿Santa Claus o Reyes? Yo, hombre, cuando esto se va a publicar el día... El día 12. Sí. Claro, sería... Tendríamos como una semana, ¿no? Podemos hacer el sorteo para, a lo mejor, el día 26. Sí. De diciembre. Para que haya dos semanas. Vale. Que haya tiempo que la gente se apunte, ¿no? Y también nosotros organizar todos los regalos y tal. Vale. Perfecto. Me parece de puta madre. Pero ya está. Vale. Genial. Pues... ¿Leíte despedida o qué? ¿Qué más, tío? Espérate. Tengo un chorro de preguntas, Tony. Hoy no va a poder ser, tío. Porque tengo... Ah, tú tienes que ir. Una comida, tío. Y me tengo que ir. Vale. Es verdad. Pues nada. El link de la semana y acabamos. Y si caso, pues hacemos especial pregunta y respuesta. Aunque eso todavía falta, ¿no? Está... Guardarás esas preguntas, tío. Que tenemos que contestarlas. Vale, pues... Espérate, que cojo la tele, ¿no? Porque me he cambiado la estratos. Hombre. Aunque sea... Oye, tele, ¿no? Claro, claro, claro. Vale. ¿En qué tono quieres hacer los leaks? O el leak. Estoy en do. ¿Estás en do? Vale. Pues tú... Siempre hago el leak yo primero. Tú primero. Muy buen final, ¿eh? Muy buen final. Muy bien. Vale. Bueno, y voy a hacer mi leak preferido, ya que estoy... ¡Hombre! ¡Yeah! Ahí está. ¡Eh! Ya casi te sale, tío. Estás ahí. Estás ahí. Tengo que practicarlo, tío. Señores... Bueno, amigos, muchísimas gracias. Tony, un placer, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima. Venga. Sí, señor. Saludos. Disfruta. Adiós.